Tengo tres niños que saltan entre los elefantes. El niño la salta, el niño la salta, la niña la salta. He dicho tres niños, realmente dos niños y una niña, pero con esto del masculino genérico y tal, pues a veces ocurren estas cosas. Pero el niño, la niña, la niña, el niño, salta que salta, el perro, la perra, el gato, la gata, el elefante, el elefante, el elefante, el elefante, el elefante, el elefante, una fuente de elefantes. Mira, pero esto es una cosa tremenda, una fuente de elefantes. Está diciendo, hay una deficiencia de elefantes en el mundo, vamos a producir más, que pisen ahí las cosas, hombre, que pisen, 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 y no me digas que es una repisa. Ah, sí que hay una repisa. Pisa, pisa, pisa la repisa, anda, anda. Corre, 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 vuela, vuela, el elefante que vuela. Pero, pero, por favor, pero cómo haces, menuda salas, menudo elefante, ¿Quién eres tú? Eres, es, es, no, no, no es él. Ya me he confundido con, es él, es él, no, no es él. Es él, y yo nos conocemos desde hace tiempo, vuela. Es un elefante, pero no es él. Yo también, como soy, como la gente que dice que los chinos son todos iguales, yo veo a dos elefantes con alas y digo, ya, ya es el mismo, Antonio, Antonio. Pues no, pues no, hombre. Eres un elefantista de mierda, hombre. Discriminando a los elefantes. Entonces, todos, sois todos iguales. Aquel me pisó, pues tú también me pisaste. Hijo de puta, hijo de puta. Los elefantes pisan. Yo no soy elefante, pero sí. Yo vuelo, imbécil. Hijo de puta. Hijo de puta.